Soy Canon de Géminis, Dragón Marino, y por orden del Emperador Poseidón, deben suscribirse al canal del Señor Nomidor, o sentirán su furia. ¡Explosión Galáctica! ¡Explosión Galáctica! Y tenemos aquí varias noticias jugosas, porque como saben, la semana pasada Aioros DC llegó a duelo sagrado, lo cual no podía significar otra cosa más que esta semana Aioros DC se va a poder invocar. Y aquí mismo lo anuncian que Aioros va a estar para invocar en por gemas, en las invocaciones temáticas, al ser no una unidad exclusiva, inmediatamente se une al pool como todas las unidades que pasan en China, que no son exclusivas o limitadas. Pero, aparte de eso, Aioros DC va a recibir unos cuantos cambios. Le hicieron unos pequeños ajustes, los ajustes finales de la unidad, y será suficiente para que la gente que tenía dudas por la unidad ya se disipen esas dudas. Bueno, vamos a ver qué cosas le ajustaron a Aioros DC. Primero, en su segunda habilidad, el tirador de primera de la rectitud, como sabemos, cuando Aioros tiene cierta cantidad de carga en su flecha, recibe diferentes efectos. Acá dice que, cuando tiene 30 de energía, ahora, aparte de lo que ya conocemos que ya hace, hasta ver mi video de review de Aioros DC, aparte de eso, cuando ejecutas el flechazo va a tener un 30% de robo de vida propio. Esto se suma al robo de vida que tú ya tengas por medio de cosmos, subatributos de voluntad de las estrellas, etc. Aparte de eso, se le suma un 30% que tiene la habilidad propia, de manera innata. Aparte de eso, cuando Gat tiene 60 de energía, aparte de todo lo que ya conocemos, la habilidad tiene un 18%, bueno, aquí en la traducción vergas de Google dice explosión física. Eso puede significar que tenga incremento de daño, incremento de daño final, daño a todos los enemigos. Realmente no entiendo muy bien lo que significa eso, pero puede ser algo relacionado con el incremento de daño, con la perforación o algo así. Y finalmente, su pasiva, Lealtad Inmortal, nos dice que ahora con cada punto de carga de la flecha de Aioros, va a ganar también una reducción de daño. Esto se puede incrementar hasta un 30%, o sea, cuando Aioros tiene los 100 puntos de la flecha, está cargada totalmente, va a tener un 30% de reducción de daño. Lo cual lo puede ayudar un poco a solucionar el tema, que es una unidad bastante blandita, pero bueno, con esto puede mejorar un poco. Y esos son los cambios que tiene Aioros, todavía se mantienen algunas cosas, no sé si preocupantes, pero un poco que hacen que Aioros tiene que estar en un orden específico. En una alineación no puedes llegar y ponerlo con una velocidad dada, tiene que estar en un orden específico, como por ejemplo que su doble turno le da doble acción a la siguiente unidad inmediata de ataque físico que venga después de Aioros. De nada te va a servir que Aioros esté en la última posición de tu alineación, porque no le va a dar doble turno a nadie. Tampoco mejoraron o cambiaron o ajustaron el hecho que Aioros depende de la otra unidad que haga daño para poder incrementar su poder de su flecha. Si no hay ninguna unidad de ataque físico en algún momento y solamente está Aioros, Aioros aparte de su básico no va a tener otro medio para poder cargar su flecha. Pero bueno, vamos a ver qué tal se comporta esta unidad en Duelo Galáctico y vamos a ver qué tan meta va a terminar siendo. Por lo pronto sabemos que la siguiente unidad que nos viene a nosotros en Global, me refiero a Manigoldo de Cáncer, es un animal, es un monstruo, es un tanque inmatable o muy difícil de matar. Y es una unidad que se viene fuerte, se viene bastante interesante. Pero aparte de eso también hay otras noticias que se vienen en el parche de esta semana en China. Y aquí bueno, también los menciono. Aparte de, bueno, la llegada de Aioros se va a abrir un nuevo capítulo en la reconstrucción del santuario para legiones. Y esto es una noticia muy importante. Porque, vámonos para acá. Como sabemos, la reconstrucción del santuario tiene varios capítulos y el último que tenemos nosotros acá en Global es este que ven acá. El último capítulo que tiene diferentes bonos para conquista de legiones, etc. Pero uno de los bonos que es para cualquier modo es la velocidad. Dos puntos de velocidad. Las legiones, las mejores legiones, aportan mucho, tratan de subir rápido. Esto porque ese bono de 2B de velocidad le beneficia mucho a todos los jugadores. Más encima en un meta donde la velocidad lo es todo. Pero, hasta aquí no más llega y luego ya no hay más reconstrucción del santuario. Y con este anuncio significa que va a llegar otra etapa más. O otras dos etapas más. No sé si es una o dos etapas más. Pero, al menos en alguna de ellas habrá nuevamente un bono de 2 puntos de velocidad. Así que las legiones nuevamente tendrán que trabajar muy duro. Si es que ya llegaron al final acá para seguir subiendo y volver a cooperar con sus puntos, sus diamantes, etc. Para poder lograr el objetivo. ¿Tu legión en qué punto está de la reconstrucción del santuario en Global? Porque esto va a llegar rapidito a Global, muchachos. Si no es esta misma semana, va a ser la próxima semana, se los aseguro. En esta clase de Updates estamos muy a la par con China. Demasiado a la par, diría yo. Solamente lo único que estamos atrasados es en la unidad. Que estamos una unidad atrás de China. Pero si se dan cuenta las renacidas y todo eso, los cambios que hay acá llegan muy rápido a Global. Así que, bueno. ¿Cómo está tu legión? Escríbelo en la caja de los comentarios. Y luego en los eventos normales que ya se anuncian siempre, está el evento de compra 12. Y el segundo es el doble. El grupo privilegiado de recarga que se llama en Global. Donde compras uno y luego compras el segundo ítem de la lista que aparece ahí. Y en vez de recibir lo que aparece ahí, te dan el doble. Aparte, vamos a tener el evento de login diario de 7 días. Donde tenemos premios que podemos canjear al loguearnos un día. Al loguearnos 3 días. Y al loguearnos 5 días. Y son, por lo general, muchos diamantes para tener. Vamos a tener una nueva edición del libro de la Omnipotencia. Donde estarán piezas de la armadura de Atena. Para poder intercambiar. Para los que, bueno, tienen melocotones aquí en China y puedan hacer eso. Vamos a tener el nuevo evento del reloj del Zodíaco. Y el reloj del Zodíaco aquí sí vale la pena. Porque con cada casa que completas recibes muchos diamantes. Fragmentos del libro azul, etc. De verdad es genial el evento del reloj del Zodíaco acá en China. Podrían mejorarlo un poquito en global también. Y vamos a tener una máquina gacha de materiales para voluntad de las estrellas. Piedritas y seguramente una que otra cosa más. Así que esos son los eventos que tenemos para la semana que viene. Para el siguiente mantenimiento. Ya se acaba el periodo de descanso en China. Viene una nueva invocación por una unidad. Ayoros DC. ¿Cómo nos irá? Bueno, ya lo veremos. Veremos si podemos sacar a Ayoros Armadura Divina. Y bueno, ¿y a ti qué te parece la unidad? ¿Estás preparado para poder invocarlo? ¿Vas a invocar por él? ¿Vas a guardar? Recuerda que también ya se acerca pronto el año nuevo chino allá en China. Y dentro de dos meses ya sabremos cuál es la siguiente unidad doble S o EX. Por medio de este evento, el año nuevo chino. Falta que denuncien una unidad más. Que vendría siendo la de enero. Que no sabemos cuál es todavía. Y luego de eso ya viene la unidad rojita. Doble S o EX. ¿Cómo te va? Escríbelo en la caja de los comentarios. Bueno, con eso llegamos al final del primer video de la semana. Y un primer último video de noviembre. Ya que miércoles se acaba y empieza diciembre. Y empieza navidad. Navidad. Escribe en los comentarios desde cuándo ya debería empezar a poner la intro navideña. La pongo inmediatamente el primero de diciembre. La pongo en la semana de navidad. La pongo a mediados. ¿Desde cuándo ya empezamos a darle un aire festivo al canal? Escríbelo en los comentarios. Gracias por ver el video. Déjame like, suscríbete si te gustó. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. Nomidor off. Gracias por ver los videos del señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía. Como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. Muchas gracias.